Jugué hockey, yo fui deportista y de ahí me invitaron a ser árbitro, empecé como juez, no me gustó ser juez y la verdad lo que me gusta es ser árbitro. ¿Cuánto llevas de árbitro? Ya desde 2015, ya 7 años más o menos. ¿Y como jugadora cuánto tiempo jugaste? Jugué desde 2000, no más bien, en 2015 empecé a jugar, no es cierto, 2006 empecé a jugar y terminé mi temporada de jugadora en 2011 y empecé de árbitro en 2015. ¿Y cuánto más o menos, en cuanto a ese arbitraje, qué se necesita para ser árbitro? Pues realmente conocer bien las reglas, desenvolverse, ser un poquito, pues darse a entender sobre todo y lo primordial, saberse bien el reglamento. Soy ama de casa, soy estudiante, soy mamá, pero mi pasión es esto. ¿Y cómo le haces para los tiempos? Porque hay gente que dice, yo no puedo, ¿cómo le hacen? Tengo un super marido que me ayuda en todo y él me permite venirme a estos torneos y él cuida a mi pequeño. ¿Y qué te dice tu familia, tu marido, de que te desenvuelvas profesionalmente en el deporte? Muy orgullosos, todos me apoyan siempre y es por eso que he tenido mucho tiempo ya pitando porque ellos me permiten venirme a estos torneos, dejar los 4 o 5 días, a veces hasta más y dejar una niña con su papá, pues sí necesita mucho apoyo. ¿De dónde eres? Soy de Guanajuato, de Salamanca, todo el hockey de Guanajuato es de Salamanca, soy orgullosamente de allá. ¡Gracias!